Estoy muy contento con mi experiencia en la Masterclass porque he pedido implementar nuevas técnicas que no sabía hacer y sé aplicarlas mejor a los caballos. Mi nombre es Juan José García, yo soy veterinario y soy de España. Yo empecé a hacer osteopatía para animales hace un par de años, hice un curso primero en España y a partir de ello empecé a aplicarlo a nivel profesional y ahora he empezado el curso del London College. Los cursos online me ayudaron mucho a profundizar en la teoría en general y con eso pude ir más preparado para la Masterclass. La interacción con los profesores y los alumnos es muy buena, en general todos son muy amigables, te ayudan siempre, siempre están dispuestos a responder tus preguntas así que estoy muy contento con ello. En mi día a día estoy aplicando la osteopatía en animales en la veterinaria porque hay ciertos casos en los que la medicina tradicional, la veterinaria tradicional no profundiza lo suficiente y hay casos en los que se puede ayudar mucho con la osteopatía animal. Estaría muy interesado en seguir haciendo Masterclass con el London College. Música Música